¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonio Nelly y estas son las cinco de fútbol de Posta Deportes. Final regia femenil. Por quinta ocasión los equipos regios femeniles se enfrentarán en una final. Hasta ahora el saldo es de tres victorias para las amazonas y una para rayadas. Luego de vencer las felinas al América por global de cinco a dos y las rayadas al Atlas por mejor posición en la tabla al empatar dos a dos. Todo está listo para que la efervescencia futbolera continúe en la ciudad. Los partidos se juegan el viernes 17 en el BBVA y el lunes 20 en el universitario. Atlas campeón. Terminó la espera de 70 años. El Atlas pudo coronarse de nueva cuenta en la primera división de México y lo hizo en su casa, el Estadio Jalisco. Después de empatar 3 a 3 en el global, los rojinegros se impusieron 4 por 3 en tanda de penales, donde Julio Furch consiguió el gol de la victoria. Nico Sánchez se retira. Después de 17 años de trayectoria, el defensor argentino Nicolás Sánchez anunció su retiro de manera oficial como futbolista profesional. Nico jugó el último semestre en el Godoy Cruz de Argentina, tras no entrar en planes de Javier Aguirre para la apertura 2021. Leo Fernández saldría de Tigres. Después de tres temporadas en Tigres, el uruguayo Leo Fernández podría salir de la institución eubria azul para retornar al Toluca para el clausura 2022. Leo no pudo ser titular bajo el mando de Ricardo Ferretti y tampoco con Miguel Herrera. Su salida sería en venta definitiva. Rayados tendrá calendario apretado. Se dio a conocer el calendario de Rayados para el clausura 2022 de la Liga MX, destacando la pausa de 25 días que tendrán por su participación en el Mundial de Clubes. El equipo de Javier Aguirre no tendrá participación en el torneo local del 23 de enero al 17 de febrero. Estas fueron las 5 de fútbol de Posta Deportes. Para más información síguenos en todas nuestras redes sociales como Posta Deportes. Hasta la próxima.